Hola, saludos a todos que nos están siguiendo por este medio. Primeramente me presento, soy Fray José Redondo Vásquez, mexicano. Tengo 36 años de edad y estoy como misionero en Pauiní, Amazonas, Brasil, por dos años y medio. Voy a contarles mi testimonio vocacional. Vengo de una familia muy católica donde se reza el rosario y otras devociones en casa. Los domingos mi mamá nos llevaba a misa. Mi niñez fue presenciando oraciones, devociones, tanto a la Virgen como a santos. En mi adolescencia ya tuve más libertad para rezar, mantener algunas devociones y ir a misa. Libertad que a veces no optaba por rezar ni ir a misa. Cuando tenía 18 años de edad, entré a un grupo de jóvenes que me ayudó a recuperar mis raíces religiosas de casa. Ya comenzaba a leer la Biblia, rezar el rosario, ir a misa por cuenta propia. A los 19 años fui convidado por un padre diocesano a ir a un retiro vocacional. Yo amablemente recibí la invitación, pero no fui. En ese momento no me interesaba la vida consagrada. Pero sucedió algo extraño en mí. La invitación me dejó inquieto. Pero sucedió esa invitación, me dejó inquieto. Quizás porque nunca había pensado ir a un retiro vocacional. Nunca pensé que yo estaba llamado a ser fraile. Meses después me hizo otra invitación, pero esta vez un fraile Agustino Recoleto. Y con la inquietud, y como la inquietud era muy fuerte, decidí ir. Fui a tal retiro y me sentí bien, me sentí en casa. Y así estuve ocho meses participando de esos retiros vocacionales. En enero del año 2006, entré al seminario de Oxnard, California. Y hasta ahora estoy perseverando como fraile y sacerdote Agustino Recoleto. Dios los bendiga y sigan orando por mí y por todos los Agustinos Recoletos y Recoletas. ¡Gracias!